La primera vez. La primera vez. La primera vez. Verdad. Justicia. Demolición. Verdad. Juan Carlos I de Franco es heredero. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Y sacar de aquí, por supuesto, los restos del dictador y de José Antonio y Primo de Rivera y se lo entreguen a las familias para que no sea esto el centro de atracción de todo el fascismo internacional. Arriba, 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 arriba. Lo hacemos siempre en esta fecha. Entonces, como nosotros no pedimos el voto para nadie, ni lo que decimos lo dice ningún partido político, pues no teníamos por qué cambiar la fecha.